O sea, nuestra integración más bien con el norte de Brasil es fundamental. Algunos incluso en Brasil, Jorge, hablaron del merconorte durante muchos años. El merconorte en Brasil, ¿sabes? Algunos intelectuales, algunos líderes políticos. Las carreteras, Garcés, ¿eh? Hay que trabajar la carretera, la parte venezolana hasta Santelena está muy bien, pero de ahí para allá está muy mala. Le falta. A veces hay que trabajarlo con Brasil, porque eso tienen que hacerlo ellos, ¿verdad? Pero nosotros podemos ayudar. ¿Por qué? Porque me decía el gobernador de Roraima, un joven, buen amigo, estuvimos con Lula, ¿quién estuvo aquí en esa reunión? Tú estuviste, Rafael. El gobernador de Roraima es un hombre joven. No es del partido de Lula, pero es aliado. ¿Qué me decía él? Que el asfalto le sale muy caro. Rafael, nosotros podemos suministrarle más barato el asfalto. Y con eso ayudamos. ¿No es que son estados de los más pobres de Brasil? El norte, Roraima en este caso, capital boavista. La carretera hay que arreglarla. Y ahí debemos hacer trabajo. Encárgate de ir haciendo los contactos, Garcés, con Rafael. El ferrocarril. Yo creo que hay que empezar a proyectar la línea férrea hasta Santa Elena y Guayrén, y luego hasta Boavista y Manaos. Manaos es una ciudad de dos millones de habitantes, ojo. Ahí mismo, en el Amazonas. Imagínate un ferrocarril de esos rápidos. Que una Manaos prácticamente a Caracas. Manaos, la salida de Manaos. Manaos no tiene salida. Manaos no tiene salida, pues terrestre, de vía rápida. Una selva hacia el este. Bueno, el río, el río de la Amazonas. Pero las carreteras se pierden en la selva ahí, entre Manaos y Pernambuco. Las carreteras no existen. Existen fragmentos, pedazos de carreteras. Nosotros hemos ido por todo eso. De Manaos. Mira, este, Francisco Garcés. Lula dijo que debería ser ministro de la juventud. Entonces, fíjate, Lula dijo a Garcés, usted debería ser ministro de la juventud. Fíjate, Garcés. Mira, ustedes tienen que echar números, los ingenieros, ponlos a trabajar. Pero yo estoy seguro, y mientras más rápido, mejor. Y en Brasil pudiera ganar. Bueno, no quiero meterme en las cosas de Brasil tampoco, pero vamos a ver qué pasa en octubre en Brasil. Pero estamos muy optimistas. Lula me trajo una información muy positiva sobre la próxima presidenta de Brasil. Y es una compañera. Pero mire que Dilma es una gran compañera. La conozco, la conocemos. Desde que era ministra de Energía de Lula. Hace varios años. Conoce mucho el tema petrolero, energético, gasífero. Entonces, Dilma tiene además una trayectoria como la de Lula, largos años de militante de izquierda. No, es una improvisada, pues. Ahora, fíjate. Mientras más rápido, mejor. Un ferrocarril. Hasta Manao. Y de Manao hay un paso hacia Bolivia. Pero es un paso nada más. Claro, es la selva. Pero hay carretera. Carretera en un mal estado. Nosotros la sobrevolamos en helicóptero. Desde ahí, desde Manao, hasta Río Branco, Portobelo, y de Portobelo a Huala y Huaychú. Ya ese es Bolivia. Y ese es puro plano, compadre. Ahí está Escalona. Escalona está que corta, ¿vale? Está teniente Escalona. Tiene permiso esta noche pernocta. Entonces, aquí. Vean el mapa, compadre. El mapa. El mapa habla. Mira, aquí va el orinoco. El ferrocarril va por aquí, para acá. ¿Qué vamos a hacer nosotros con un ferrocarril hasta Santa Elena? Nada. Bueno, mucho, ¿no? Mucho, está bien. Pero tenemos que ir hacia abajo. Manao, que está por aquí. Perdón. Boavista primero. Y después más abajo, Manao. Casi en línea recta. Ahora, vean ustedes que estamos muy cerca. Manao está casi equidistante de la línea fronteriza con Venezuela y la línea fronteriza con Bolivia. Por aquí está Huala y Huaychú. Por aquí está más o menos Portobelo. Y por aquí hay carreteras en muy mal estado. Bueno, esto es un paso nada más y aquí estamos en Bolivia. En una zona, además, esto es la Amazonía boliviana. Zona plana, Trinidad, zona ganadera, muy rica. Este es la arteria central. Y por aquí, bueno, más abajo, Argentina y la zona norte de Argentina y Buenos Aires. Un eje central de ferrocarril tiene que ir por todo esto. Algún día. Mientras más pronto, mejor. Pero ya nosotros empezamos aquí arriba. Mercosur. Mercosur, la unión de Suramérica, la unidad suramericana. Para hacer de Suramérica una gran potencia. De ahí la gran importancia de que independientemente de que en algunos países gobierne la derecha y en otros la izquierda, bueno, ¿qué importa? No nos dejemos provocar por quienes pretenden seguir dividiéndonos para dominarnos. Ahí está la mano imperial. No, no nos dejemos provocar. No nos dejemos empujar. Seamos soberanos cada uno. En función de nuestros intereses. En nuestros intereses.